Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el video de hoy les voy a enseñar a cómo ganar dinero si eres un adolescente o eres un menor de edad. Bien, comencemos. Número 1. Puedes ganar dinero recibiendo publicidad. ¿Cómo funciona eso? Existe multitud de páginas web que ofrecen incentivos a cambio de ciertas acciones o trabajos. No todas admiten usuarios menores de edad, sin embargo incluyen monederos como Paypal o Bitcoins, en los cuales no se requiere identificación a la hora de cobrar. Número 2. Hace encuestas. Lo bueno de hacer encuestas online es que la mayoría de empresas admiten usuarios menores de edad. Tan solo necesitas un correo electrónico, una buena conexión a internet, no, una conexión a internet, una buena conexión no, y sobre todo muchas ganas de obtener ingresos. Número 3. Juegos online. Para los que les gusten los juegos, su momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Aunque no lo crean, existe gran cantidad de juegos que nos pagan por pasar un rato entretenido, pero muchos menores de edad desconocen ello. Si te interesa esto, puedes buscar juegos que te paguen por jugar. Y listo. Eso sí, les recomiendo que los juegos que estén buscando tengan buena precesión, porque si tienen una precesión baja, lo más probable es que no les paguen. Número 4. Tareas online muy sencillas. Seguro que tampoco conoces esta web, que te paga por el simple hecho de seguir a otras personas en las redes sociales, visitar webs, descargar programas, ver videos en YouTube y mucho más. Esta es la página por si les interesa. Número 5. Gana dinero por hacer nada. Este es de mis favoritos la verdad, no sé si el de ustedes también. Bueno, seguramente te preguntas cómo funciona eso. Pues nos pagan por lanzarnos publicidad cada cierto tiempo, y otras por ceder a los datos de nuestro móvil, cosa que ya hacemos sin recibir nada a cambio. Número 6. Ve videos pagados. Existe una aplicación en la cual se ganan puntos que se pueden cambiar por dinero en efectivo. Aquí sí deben tener mucho cuidado, ya que existen muchas aplicaciones las cuales no pagan. Pero como les digo siempre, primero busquen la aplicación y vayan a las reseñas, vayan a la precesión. Si ven que esta aplicación no tiene buenas reseñas, no tiene una buena precesión, mejor no la descarguen. Número 7. Escuchando música. Poca gente conoce esta aplicación que nos paga por escuchar música, al estilo de Spotify o Deezer. Y no solo eso, por cada anuncio ganamos puntos canjeables por dinero. Y aquí les dejo el nombre para que lo busquen si les interesa. Número 8. Usa bots de Telegram. Esta aplicación tiene muchas posibilidades que cualquier otra red social. Tan solo necesitas tener la app instalada en tu móvil y utilizar bots para generar ingresos. No importa que seas menor de edad, puedes crearte una billetera para recibir criptomonedas y empezar. Número 9. Con criptomonedas. Puedes ganarlas siendo menor de edad. Cada vez son más personas las que optan por conseguir bitcoins y otras criptos. Gracias a páginas y aplicaciones gratuitas. Las mejores páginas para ganar bitcoins son las siguientes. Número 10. Vende cosas que no uses. Haces una buena foto, estableces un precio y esperas a que te pregunten por ello. Así de fácil. Seguro que tienes un montón de figuras o juguetes que ya no utilizas y están ahí todo lleno de polvo. Con aplicaciones como Wallapop, Ebay o Vivo puedes dar una segunda oportunidad a esos objetos y ganar un dinero extra. Bueno amigos, hasta aquí dejaré el video porque creo que se va a hacer más largo. Ya saben que yo hago videos cortos, sumamente cortos. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Y si el video te resultó útil, recuerda dejar tu like. Nos vemos en un siguiente video. Chao.